Bienvenidos a mi canal, en el video de hoy voy a hablarles de una maquina que me enviaron para que la probara, cuando recibí la maquina estuve fascinada porque es una maquina bien compacta, pequeña, si no tienes mucho espacio te cabe muy bien en la cocina, o sea que no te tienes que preocupar por el espacio, yo tengo un espacio pequeño y me cabe completamente pero puedes meter por aquí las verduras y rayarlas, no solamente raya las verduras sino que también raya sofrito, coco y café, ya yo usé para sofrito y viene un video para que vean como se hace sofrito en esta maquina, ahora yo les voy a mostrar como yo hago las verduras para hacer mis pasteles puertorriqueños, pero primero quiero hablar, este es el cordon, este cordon que vienen, todas las piezas son nuevas de paquete, todas las piezas son nuevas, no son piezas usadas, son de acero inoxidable y de aluminio, quiero enfatizar que yo no vendo la maquina, solamente la estoy probando, si desean comprarla, debajo de este video voy a dejar el enlace, o sea voy a dejar el link para que aprieten ahí y la compren, muy buena para hacer sus pasteles, muy buena si quieres hacer un negocio, así que pero primero vamos a probarla, aquí está, te voy a enseñar como es por dentro, lo primero que es, esta es la tapa, esta es la parte de arriba donde usted va a poner, siempre que usted vaya a guardar tiene que usar su tapa, este es el guayo, que tiene que tener mucho cuidado porque está bien afilado y es bien importante que sepan poner el guayo porque si lo ponen mal pueden arruinar la máquina, así que adentro, aquí tiene que caer, ok, entonces la ponemos de esta manera, que caiga, ok, por aquí, por esta parte va a salir la verdura y este es el botoncito de on and off, o sea de prender y de apagar, aquí tiene una flecha que indica, verdad, a veces a mi, y así se sella, es bien importante que usen su tapa como protección cada vez que vayan a guayar, ahora te voy a dar una demostración, voy a pelar las verduras y vamos a comenzar a usarla para que ustedes vean como se va a usar esta preciosa máquina de hacer, de rayar verduras, sofrito y etc. Bueno, ahora ya estoy ready para usar mi máquina, se la vamos a probar, una cosa que se me olvidó decirle es, que por primera, siempre que vayan a prenderla, siempre que vayan a prenderla, la tienen que aguantar, porque tiene un motor de una lavadora, eso es fuerte y va a tenderla, brinco un poquito, ok, y va a empezar con las cosas más suaves, como los guineos verdes o la calabaza, las cosas que son más suavecitas para que vaya guayando con facilidad, ok, dame la pumpkin, estén seguros de que tienen un envase en el otro lado porque por aquí va a salir la mezcla, ok, voy a prenderla y acuérdense que la vamos a agarrar, ven que se venía un poquito, ay, 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 ¡Gracias! Mira, lo único que se quedó fue este pedazo, que se lo voy a echar, pero aquí y dos o tres pedacitos chiquititos, hay que tener cuidado, acuérdense que la presionan hacia abajo, esta flechita va aquí en esta dirección, la presionan hacia abajo y la sienan, es bien fácil, y acuérdense de aguantarla cuando vayan a, porque da un empujoncito. ¡Wow! ¡I love it! Me encanta, menos de cinco minutos, tienen la masa molida, quizá mucha gente dice que se puede usar el procesador de alimentos, pero ahí tienes que seguir batiendo y tienes la posibilidad que se pueda quemar, tardas más tiempo aquí, se las recomiendo, buenísima. El mejor regalo que le puedes hacer a tu mamá, a tu abuela, a tu tía, si dejas a tu mamá y no te lo, vale la pena. Si haces un negocio de vender pasteles, buenísima, porque ya tuviste que es pequeña, pero la cantidad no tiene límite, puedes seguir por ahí metiendo, lo que tienes que tener más grande es el envase donde vas a poner tu masa. Así que por favor, haz tu orden, si haces tu orden y compras la máquina, mándame una foto en mi Facebook para mandarte saludos, un shout-out, un shout-out, eso vale la pena. Las recomiendo, buenísima, ahora te voy a enseñar. Gracias. Gracias.